El amor ha destrozado Aunque a tu lado tuve la felicidad Que en la vida siempre había deseado Si estoy contigo no encuentro como reír Pues se acaba con mi vida y mi sentido Mas sin embargo yo quiero que tu sepas Que nuestro amor de cariño santo llegó a su fin Mas sin embargo yo quiero que tu sepas Que nuestro amor de cariño santo llegó a su fin Quiero cantar, quiero reír Pero no puedo negrita linda Con el amor le llevo a su fin y así no puedo vivir Quiero cantar, quiero reír Mujer yo no dudo que yo te quise Pero dejarte en mi alma seria cicatrice Quiero cantar, quiero reír Si alguna vez me vieran llorando Es porque yo te sigo adorando y me voy a morir Quiero cantar, quiero reír Cuando escuchas mi canción Sabes que yo hablo aquí pues no se mentir Quiero cantar, quiero reír Pues yo prefiero perder la vida Antes de volver contigo mujer perdida Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Me paso llorando de pena, sufriendo con pena No puedo vivir amarguras así Quiero cantar, quiero reír Nuestro amor fue de este niño Y te lo canta cariño el que sufre por ti mamá Quiero cantar, quiero reír Llora muy fácilmente yo me confundo Y por el amor traicionero que tuve yo en este mundo Quiero cantar, quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Y alguna vez despierto sudando Desde contigo estaba soñando Y como te vi Quiero cantar, quiero reír Porque tú mi amor dudaste Porque mi vida dudaste Porque mi vida dudaste, te quiero a ti Quiero cantar, quiero reír